Y hay una vida y la tenemos que luchar, sin conformarnos solamente con soñar, sin soñarnos, si esto no te enciende. Pero nos venimos a la granja, aquí estamos hablando con el Poder Popular cuando son las 11 y 40 de la noche, 11 y 40 de la noche, estamos conversando ahora de la operatividad de los pozos, pozos 2, pozos 3, muy importante, vamos a repotenciar uno o los dos pozos, a cambiar la bomba para generar mayor caudal, y eso nos cubriría todo el sector de la granja, ¿qué más nos cubre? Nos cubre 4 comunidades. 14 comunidades, nos cubre las comunidades de Caiguire, Pueblo de Caiguire, Tonjao, Río de Oro, La Paz, nos cubre Manga Nueva, Manga Vieja, Granja 1 y 2, Parcelas de la Granja, Cafita de los Maestros, conocido comúnmente, pero es Gran Mariscal, Apartamento, Liberas del Manzanares. ¿Y si cambiamos esa bomba, que tenemos debilidad? Si cambiamos esa bomba, de pozos 2, podemos solventar la bomba. La bomba cambia la noche, de los 2 y 40 de la noche, ya viene el camino, la bomba para cambiarla. 12 y 47 de la noche, ya de madrugada, 4 de julio, son los 1 y 25 de la noche, ya está la cisterna, en nuestra realidad. La bomba, que estamos en el encuentro de mandos presidenciales, como el de la Guardia del Pueblo, el presidente de Hidrocaride, pero estamos esperando. Esta válvula es muy importante, para lo que es la captación vieja, para el plan de rehabilitación de todo lo que es San Lorenzo, la producto de San Lorenzo. Y nos está llegando motor y bomba nuevo, con subcambiado muy importante, para el Pozo La Granja. Ahí está el compañero David, esperando, el compañero David está esperando. Para entrar hoy mismo, ese Pozo La Granja, que nos va a permitir aumentar el caudal, 17 comunidades, ¿correcto? Que se beneficia, porque vamos a aumentar el caudal. No pasaría de 3 días, sino aumentaría prácticamente diario, día interés intervial, los 2 sectores, ¿verdad? De esos 17 comunidades, que va a mejorar el abastecimiento. Aquí estamos, en batalla, de la mano de nuestro pueblo, juntos al pueblo. Esa es la inclusión de nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro. Vamos para adelante, con esta requerida. Los equipos que nos acaban de llegar a Maracoa. Aquí estamos, los equipos llegando a esta hora, con Maracoa, 12.48, 49 de la mañana. Ya hoy, 4 de julio del 2024. Vamos para adelante. Vamos para adelante.